Contla de Juan Cuamazzi es un municipio de origen náhuatl ubicado en el centro del estado y conocido por ser, junto con Chautempan, la cuna del sarape, por el trabajo artesanal que se realiza en los de 51 años de edad, quien para sostener los gastos de sus seis hijos a lo largo de su vida se ha dedicado a labrar el campo y bordar en telar. Desde hace ocho años, el rescate de la comida tradicional del pueblo al que orgullosamente pertenece ha ocupado su atención. Tenemos principalmente nuestra iglesia, el monumento de Juan Cuamazzi, la presidencia, la gente es muy amable, todavía hay lengua indígena que pueden venir a ver, hay escuelas indígenas. Para ella es una distinción que un personaje tan importante durante el movimiento revolucionario como el general Juan Cuamazzi López haya nacido en esa tierra. Pues fue de la revolución, aquí le festejan cada 26 de febrero, aquí sube la zona militar, vienen las escuelas, se une en la calle, aquí le hacen su homenaje, pues realmente es lo mayor que nosotros tenemos en nuestro municipio de la revolución. Nicolás ha cuenta que desde muy niña se ha tenido que dedicar a distintas tareas para apoyar en la economía familiar. A pesar de los años, no deja el duro trabajo del campo que le da de comer. El telar ha tenido que descansar un poco, porque su pasión ahora es la cocina. Pero no cualquier cocina, sino la que su mamá, abuela, bisabuela y tatarabuela han preparado por más de un siglo. Ahorita lo van a ver que va a salir un mueble muy sabroso, que lleva todo lo siguiente, y el huasoque rapeado, porque es una forma de una pierna de un huasolote. Doña Nico, como le dicen de cariño, platica que un guiso que identifica a Contla en la gastronomía estatal es el mole rojo o mole de fiesta, acompañado de huatzontles. Claro que sí, que todo que esté fresco y limpio y natural, todo que sea casero, que como se dice realmente son caseros, porque son hechos en la casa. Es el tradicional mole colorado que se hace en todas las fiestas, en primera comunión, bautizos. Una boda es lo principal, es el mole. Se necesitan tres tipos de chile para obtener mejor sabor. Pasilla, mulato y ancho. No puede faltar ajonjolí, cacahuates, pasas, galleta, canela, tomillo, orégano, laurel, almendra, cebolla y ajo. Todos los ingredientes se fríen, con excepción del chile, y se muelen en metate, pues le da un toque especial. Doña Nico dice que el sabor lo dan los utensilios de la cocina tradicional, las cucharas de madera, las cazuelas de barro y el metate, que no cualquiera sabe manejar. ¿Cuándo hizo el primer mole? El primer mole lo empecé a hacer como a los 18 años. ¿Y le costó? Pues sí, realmente aprenderlo así, porque ya uno lo va haciendo a su manera, la forma que nos enseñan en la casa, luego uno se casa y ya nos enseñan, y uno ya solito agarra lo que uno quiere preparar, su misma comida. Sin duda, Contla ofrece muchas cosas interesantes por conocer. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca. ¡Gracias! ¡Gracias!